Hola amigos de Youtube soy Mike Suar. Este es mi primer video tutorial y les traigo un tema de Win 7 para Windows XP, solo siganme paso a paso. El link está en la descripción del video. Descomprimimos. Quedará esta carpeta y la abrimos. Le damos doble clic yo no lo agosto porque se reiniciará la PC. Después al otro. Luego al instalador y lo instalamos. Y le damos aplicar. Esperamos a que se configure y listo como puedes ver ya tenemos nuestra PC con Win XP como si tuviéramos Windows 7. Espero que les haya gustado hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.